Lo que se viene para FC Barcelona en el próximo mercado de transferencias será toda una locura. Vamos a hablar el día de hoy sobre los refuerzos que pueden llegar al equipo blaugrana, pero también muy importante, muy pronto hablaremos sobre su salida si veo mucho apoyo en este video. Así que no olvides apoyar compartiendo y dejando tu manita arriba para no perderte nada sobre los movimientos de este club, con la llegada de Hansi Flick, también con la porta confirmando que sí van a cerrar fichajes a pesar de que muchos dicen que no tienen el capital. Bueno, pues parece que si todo se da, van a cerrar nuevos refuerzos. Hoy te voy a hablar sobre todos ellos. Así que no olvides apoyar compartiendo y dejando tu manita arriba y vamos a iniciar. Fichaje muy pero muy cercano es el de Dani Olmo, el español internacional que ganó la Eurocopa con España, un muy buen entendimiento con los jugadores blaugranas y que también hay que recordar hace 10 años jugó para Barcelona también. Tiene 26 años, Barcelona mandó una oferta de 50 millones más 13 millones en variables cerca. También el equipo blaugrana logró cerrar la incorporación definitiva de Pau Víctor. El delantero de 22 años llega por 2 millones de euros pagados al equipo de Girona y es que estuvo cedido la temporada pasada, pero tras la salida de Marc Guyu decidieron efectuar esta opción de compra, por lo que así Barcelona tiene a este futbolista. Uno de los fichajes importantes que quieren cerrar, además del de Dani Olmo, es el de Nico Williams. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues pagar su cláusula de 58 millones de euros. El único problema es que Athletic de Bilbao no quiere dejar salir al futbolista y además el salario no se han podido poner de acuerdo al 100%, pero es una opción muy interesante. Siguiente que tenemos, el equipo también está encaminando el fichaje definitivo de Joao Cancelo, quien ya jugó la temporada pasada como cedido en el equipo y todavía no se ponen de acuerdo en las cifras con Manchester City. Tiene 30 años y vale 25 millones de euros. Esta es la cifra que Barcelona quiere pagar por él y lo quieren concretar. De no cerrar a Joao Cancelo, también hay una opción interesante. Este sería Jeremy Frimpong. El lateral derecho campeón de la Bundesliga es otra de las opciones que ha pedido Hansi Flick. Tiene 23 años y una evaluación de 50 millones, aunque tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Barcelona tendría que pagar mucho más. Siguiente que tenemos en la lista, en este caso un fichaje confirmado. Hablaríamos sobre Raúl Da Costa. El futbolista de 22 años ya se confirmó al 100% su llegada al equipo blaugrana. De esta forma, el futbolista se unirá al Barça B, esperando pueda escalar posiciones y pronto ser un buen recambio. Joshua Kimmich también es una opción. Y es que Barcelona confirmó la salida de Oriol Romeu, lo tendremos en otro video aparte sobre las salidas del equipo. Y bueno, una de las opciones para llegar en el pivote y que también puede funcionar en varias posiciones es Kimmich. Tiene 29 años, muy importante, Hansi Flick ya lo dirigió en su momento, por lo que sería interesante verlo en este Barcelona. Siguiente que tenemos, un refuerzo para el centro del campo también, podría ser el de Mikel Merino. Futbolista, campeón de la Eurocopa también con España, juega para la Real Sociedad, el principal contendiente por este fichaje sería Arsenal. Futbolista tiene 28 años y vale 50 millones de euros. Opción interesante que Barcelona también está buscando. Un fichaje ya confirmado del equipo blaugrana es Mamadou Mbake. El defensa central estuvo cedido la temporada pasada por el equipo de LAFC de la Liga de Estados Unidos y ahora efectuaron la opción de compra por el futbolista entre 2 y 3 millones de euros. Tiene 21 años, tiene un potencial muy grande. Siguiente que tenemos, otra opción para el pivote, el renacer de N'Golo Kanté. El futbolista ya es un tanto veterano con 33 años, pero ha sonado la posibilidad. Después de jugar la Eurocopa con Francia haciéndolo con actuaciones muy buenas, Barcelona le echó el ojo. Además de que no sería un fichaje muy costoso, tiene una evaluación de 9 millones de euros. Último de la lista, Barcelona se reforzó con una pieza que puede aportar cosas importantes. En este caso Thiago Alcántara. Es el nuevo auxiliar de Hansi Flick. Tiene 33 años. Además de que habla muy bien el alemán, ya conoce a Robert Lewandowski, Gundogan, otros futbolistas. Es una pieza que puede inyectar más confianza y unidad en el equipo. Y estos fueron los refuerzos que Barcelona espera cerrar para este mercado de verano. Deja tu like si quieres ver las próximas salidas.